Sábado 16 de abril, el Paraíso Nightclub y Restaurant presenta a las agrupaciones que tú quieres escuchar Y en esta ocasión te ponemos en el escenario a los chinchos de Durango El corrido del fracaso, un caballo muy ligero A los chinchos de Durango Qué chula es la fiesta de mi rancho Los chinchos de Durango Además, Lalo y sus sinceros Lalo y sus sinceros No puedes saltar este sábado 16 de abril Porque estaremos rifando botellas de Buchanan's Cortesía de Tejano Western Wear Llega temprano, damitas solamente pagan 10 dólares hasta las 10 El Paraíso Nightclub y Restaurant Sesenta y cinco cincuenta Go Drive, Kansas City Sesenta y seis seis once ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.